si vieron la señora escuchaba como un ruidito mira desde que empieza el vídeo mira ella escuchó y mira como voltea a ver ya de nervios hasta se le cayó y yo voy a ver lo vio y dijo uff que escondió aquí no sé qué escondió hola bienvenidos como están bienvenidos a tu canal el nuevo el salvador gracias por llegar nuevamente gracias por darle click al vídeo dame la oportunidad de darte las noticias de lo que pasaron en el salvador el 20 de julio este es un segmento que siempre traigo más o menos una vez a la semana ya sabes que si no has visto los vídeos anteriores acá te los voy a estar dejando para que los veas en la descripción hemos subido muy buenos vídeos donde hayan muchos debates entre diputados pero este día nos tocó empezar con las noticias del 20 de julio las más importantes porque no lo vamos a tardar mucho y al final vamos a ver aquí estamos dice que al amanecer nuestras fuerzas especiales empezaron temprano avanzan por diferentes territorios combatiendo todo tipo de delitos aquí estaban viendo la seguridad de todos los salvadoreños pero lo que nos interesa a ver si han agarrado malacates que eso es importante saber que los malacates vayan para adentro por medio del sistema de videovigilancia eso es muy bueno la videovigilancia porque por vídeo te están te están viendo ahí mira te están viendo mira instituto nacional y ahí está lo que también está bien eso está bien la videovigilancia y vamos a ver aquí empiezan los malacates mauricio varias chicas y lo retuiteó la pnc con estrategias lideradas por el señor presidente en ahí porque le seguimos articulando los campamentos de pandillas o sea se van al monte este día hemos capturado a un corredor de la clica ms su nombre edgardo antonio pineda valencia mírenlo o sea se van al monte se esconden ahí vivía están en el monte hay que irlos a buscar al monte por aquí tenemos otro dice oscar el resto gonzález rodezno fue capturado en un vídeo por cámaras de seguridad cuando robaba un negocio de comida rápida amenazando a sus víctimas con una pistola de juguete en el paseo el carmen santa tecla ya fue capturado se le incautaron cerca de mil dólares y dos motocicletas que usaba para cometer sus delitos este sujeto será procesado por robo agravado y otros delitos en los que puede ser puede estar vamos a ver involucrado vamos a ver vamos a ver el vídeo porque escuchaba ruido la señal y cabal ya se lo imaginaba si vieron la señora escuchaba como un ruidito mira desde que empieza el vídeo mira ella escuchó ahí mira como voltea a ver ya de nervios hasta se le cayó y yo voy a ver lo vio y dijo uff que escondió aquí no sé que escondió mira que malacate qué temor de esta mujer no sólo ella estaba ahí o sea que él la vio que algo escondió ahí mira pero no 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 vio que algo tiro ahí pero no sabe qué porque yo también vi en el vídeo que algo tiro no sé qué tiro pero no sé qué era de esta bolsa que estaba haciendo aquí veamos algo se le cayó ahí mano izquierda que lleva la mano izquierda lo une lo tira y no no es nada no es como la harina o lo que sea que estaban cocinando y veamos más adelante yo creo que lo alcanzó a ver que tiro algo ahí pero no hay nada ella de los nervios retirado esa harina o no sé qué es lo que tiene ahí y el que mande están pidiendo dinero quizás o si mira es lo que tiraste ahí te ha de haber dicho esto fue lo que tiró que era o si mira es el dinero o sea porque ella lo tenía aquí escondido y en qué momento como que si fuera todo que yuca men mira hasta el último centavo se quiere llevar por la señora la verdad ok ya fue agarrado fue capturado de sinvergüenza miren la camisa si él es él es que vaya a la cárcel la verdad mira estas pistolas de juguete dijeron pero esto si no es de juguete bueno lo agarraron que bueno que bueno y mira esto otros que se vienen en el cantón tinteral cuatepeque santa ana desmantelamos un campamento otro campamento clandestino y capturamos dos pandillas de la ms edgardo antonio pina valencia alias el chachenco el chachenco o malandro corredor de la clica zapotitanes tiene orden de captura por agrupaciones ilícita y ejecución agravada edwin jesús gonzález bonilla alias el coyote homeboy de la ms le encantamos dos amas de fuego y un fusil ambos serán entregados a la justicia osea que estos ya solo están escondidos esperando a que los agarren señores nada mas miren la vaqueta puta de comer a estas vacas hombre prevenimos el robo y hurto en la zona ganadera del cantón ojos de agua en morazán mira y se la roban en el dan de comer hombre y ahí los andan buscando ahí los andan buscando escondanse cabrones escondanse vaya aquí está otro caballero ha sido capturado el sujeto que atropelló a un perrito vaya por un perrito tener cuidado tener cuidado hay que manejar bien porque desde el dispositivo de control verificamos que no se traten armas aquí siempre hay los los puntos de seguridad para que siempre con su duda y con su carro bien con sus papeles para que no haya problema y todo va a estar bien bien y en diferentes centros educativos se trasladan a recibir sus clases todo bien todo bien esperamos que el pueblo pueda sentirse satisfecho durante esta fiesta cívica donde se garantice los derechos civiles están en reuniones ahí están siguen patrullando y el salvador seguro y el salvador seguro como nos gusta con tanto policía y soldado patrullando por todos lados las paradas del transporte colectivo son costudiadas por nuestros policías miren que bello vaya una fichita capturamos a Felipe de Jesús Rivas alias el Cusucu un homeboy de la MS-13 que delinquía en el cantón San Antonio San Vicente será procesado por agrupaciones ilícitas delito por el que pasará décadas en una celda este terrorista tiene antecedentes delictivos por ahí le viene portación ilegal de armas de fuego contrabando de mercadería y lesiones pero le falta uno más pertenecer a la pandilla ahí les dieron el favor de no ponerle uno y aquí los policías llegaron porque se había metido un perrito en hoy y un accidente lamentable la verdad que hay que tratar de manejar con más precaución amigos hay que ser un poco más eh precavido a la hora de manejar en Santiago de la Frontera nuestros policías garantizan el orden miren ven ahí había un evento están garantizando el orden que bello no se pongan a tomar y a pelear miren otra fichita se nos deja ir Edwin Odin Hernández Díaz alias el nene nombre si uno no se como le puede decir el nene a esto es un gatillero de la pandillera de la pandilla 18 revolucionario es decir que asesinaba cada vez que se le ordenaba su clica cuenta con antecedentes desde el 2017 por feminicidio agravado posesión y tenencia de drogas tenían tenencia importación ilegal de arma de fuego agrupaciones ilícitas estorpe presiones de violencia contra la mujer mira mira que fichita para adentro no lo queremos aquí y ahí está señores hemos llegado al final del día 20 de julio de 2023 capturando criminales y manteniendo seguro El Salvador para que El Salvador sea un nuevo El Salvador dando como se llama este canal me voy a despedir nos vemos hasta la próxima muchas gracias 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 gracias